Con el cierre de campañas, una vez terminaron las concentraciones, comenzaron los enormes tapones. Además, en el área oeste, las caravanas y manifestaciones políticas fueron la orden del día. Y bailan los manifestantes de hoy al son del merengue y la macarena. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de las noticias. Fin de semana faltan 33 horas para las elecciones generales. Y las noticias continúan brindándole la más amplia cobertura en Política 96. Ahora quédense con nosotros porque ya regresamos. Esta tarde los partidos políticos cerraron con broche de oro sus campañas, atrayendo con discursos y música multitudes en diferentes puntos de la zona metropolitana. La actividad del PNP tuvo lugar en un estacionamiento contiguo a la YMCA en Santurce. El compañero Felipe Gómez Martínez y la compañera Mariliana Torres prepararon el siguiente reportaje en equipo. Así lucía ayer el área contiguo a la YMCA en Santurce. Así lució hoy cuando un mar azul de simpatizantes del partido Nuevo Progresista efectuó el cierre de su campaña. Avivados por otra encuesta que vaticina a un amplio triunfo del PNP, miles de estadistas colmaron el área de moderada amplitud al punto que la policía alegó que habían aproximadamente 150 mil personas. Yo les quiero hacer un paralelo interesante entre Cuba y Puerto Rico. El primer discurso de importancia lo ofreció el fundador del PNP. Como en otras ocasiones, Ferré acusó al Partido Popular de poner en peligro la ciudadanía americana al abrazar la nacionalidad. Voy a ganar San Juan, voto a voto, a voto limpio. En vista de que la encuesta que vaticina el triunfo del gobernador la coloca en desventaja para la alcaldía de San Juan, Saida Hernández Torres hizo un dramático y enérgico pedido de votos íntegros de los PNP capitalinos. Pero Cucuco Hernández, no se rinde ni se lo entiende. Por su parte, el comisionado residente Carlos Romero Barceló reclamó el voto íntegro y de paso advirtió a los estadistas que los vaticinios de triunfo se cumplen en las urnas. Y espero que este año también me volverán a conceder ese privilegio para yo estar allá en Washington para defender al pueblo de Puerto Rico. Así, mientras la multitud escuchaba los discursos y el papablano roceaba el insecticida de la corrupción, el calor inmisericorde mantuvo muy ocupados a los médicos y enfermeras. Hemos tenido dos infartos, ya han sido trasladados, uno de ellos al hospital Pavia, otro de ellos al hospital previteriano. Una fractura, dos heridas con bumpers, dos niños. Pero pocos se perdieron la presentación del gobernador. Entonces la algarabía rompó el lugar. Básicamente el mensaje del gobernador se trató de comparaciones, comparar lo que era Puerto Rico antes de su llegada a la fortaleza en las áreas, por ejemplo, de educación, criminalidad y gobierno, con lo que él ha hecho en su gestión administrativa. Finalizado su mensaje, el gobernador cumplió la promesa de bailar, pero aunque todos lo disfrutaron, pocos lo imitaron y por ende, el récord no pudo ser establecido. A pocas horas de celebrar el cierre de campaña, ¿cuál era la percepción de los simpatizantes del Partido Nuevo Progresista en torno a la figura del gobernador Pedro Rosselló? Se ha ocupado de la gente pobre, de la gente humilde, y nadie en la historia de Puerto Rico, ningún gobernador, se había ocupado de la salud. En la memoria de la mayoría de los entrevistados sobresalió la tarjeta de salud, como logro destacado. Que ha ayudado a los pobres, a la gente necesitada con la tarjetita de salud, y ha ayudado a la juventud. Es una gran obra y ha cumplido todas sus promesas. Y sería de verdad otra oportunidad. Por su parte, el PPD celebró su cierre de campaña en el Estadio Irán Bithorn, donde se dieron cita a cientos de miles de seguidores para dar los últimos vítores a sus líderes. ¡Al próximo gobernador de Puerto Rico! ¡Gestad Ruiz Anderoro! Este fue uno de los momentos culminantes del cierre de campaña, en el cual participaron también Melo Muñoz, quien fue ampliamente ovacionada por la multitud, al igual que Miguel Hernández Agosto. El evento comenzó temprano en la mañana. Durante las cuatro horas de la celebración, varios líderes pasaron por la tarima. Entre ellos estuvo el congresista Bobby Roth, quien dijo que el único voto en defensa de nuestro idioma y del actual Estado Libre Asociado es el de Héctor Ruiz Acevedo. ¡Vamos! ¡Gestad Ruiz! Cuando votas por Héctor Ruiz y Scylla y Celeste, votas por honor de Puerto Rico, porque tendrás honestidad en el gobierno de nuevo. Por su parte, Scylla Calderón hizo un llamado a la unión de puertorriqueños más allá de líneas partidistas. Yo te quiero hacer una invitación. Tú que me estás oyendo, tú que me estás viendo, tú que estás aquí presente, busca a tu vecino, busca a tus otros hermanos puertorriqueños. No importa su afiliación política, y sé tú el primero en extenderle la mano como puertorriqueño. Enséñale con tu ejemplo que en el corazón de cada buen popular hay espacio para todos los puertorriqueños. Según los líderes del Partido Popular Democrático, la actividad fue todo un éxito. Esto debido a la gran participación del pueblo popular. Posteriormente se recordó que en las gradas del Irán-Bithorn hay cupo para unas 20.000 personas sentadas, a lo que se sumaría las miles de personas de pie en el área frente a la tarima, más los miles que se tuvieron que quedar fuera del estadio. ¡Vamos! 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 Uno de los que sorprendió a muchos fue Tito Colorado, quien en cierto momento fungió como líder de la multitud. ¡Vamos! 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 Tras muchas horas de espera y como culminación al evento, hizo su entrada Héctor Luis Acevedo, quien fue recibido calurosamente por el público que durante horas le esperaba. ¡Vamos! 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 Y amigos puertorriqueños, compara antes de votar, compara este gobierno con nuestros candidatos y nuestros récords, con nuestras ejecutorias, y yo te digo lo siguiente, compara a los que quieren manipular la opinión pública, compara a los que hablan mucho por ahí, pero usan a los líderes religiosos contra su voluntad para hacer anuncios políticos. ¡Tú tienes que rechazar eso! ¡Niún abuso más! Tras el cierre, Acevedo reaccionó a la encuesta publicada hoy en un rotativo del país, restandole importancia a los resultados de la misma, que le dan una amplia ventaja al incumbente. El Partido Popular ha ganado elecciones perdiendo encuestas y ha perdido elecciones. ¿Por cuánto van a rechazar? Yo calculo como que por un 2 a un 3%. Acevedo también reaccionó a la multitud que reunió el PNP en el estacionamiento de Atos Rey, el cual dijo que el semanario Claridad ha podido llenar el local antiguamente utilizado para su festival anual. Yo lo que le puedo decir es que yo acepté el reto de venirme a un sitio donde ustedes me pudieran contactar. El otro se metió en el sitio donde entre los que aceptamos el reto del país. Uno va con las encuestas, yo voy con mi gente, con mi pueblo, donde quiera.